Somos tan grandes y juntos en un juego mortal Tú y yo, somos crecer y locura, somos abortacional Tú y yo, somos tan grandes y juntos en un juego mortal Para vos, cumbia, 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 cumbia Y mi buen sabor, de cumbia Cheney Bob Se busca, se busca, se busca por infiel Se busca, se busca, se busca por infiel Ella está un poco flaca, a la vez he estado tres Ella era de chica y ya se fue con otro güey Llego con la banda y les pregunto, no la ven Y todos me contestan que se fue con otro güey Se busca, se busca, se busca por infiel Se busca, se busca, se busca por infiel Ella está un poco flaca, a la vez he estado tres Ella era de chica y ya se fue con otro güey Llego con la banda y les pregunto, no la ven Y todos me contestan que se fue con otro güey Se busca, se busca, se busca por infiel Se busca, se busca, se busca por infiel Chiripa De Edgar Zaccari Cumbia Desde Cholula, Puebla Chiripa Orales al cocho Cholula, Puebla ¡Hola, mis pancuchos! 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 ¡La ¡Hola, mi pancuchos! orgullosamente poblados! ¡Desde Cholula, Puebla! ¡Hora de ser mucho! 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 ¡Hora de ser mucho!